¡Llegó la mujer del futuro! ¡Oh! ¡Llegó la mujer del futuro! ¡Qué emoción! ¡Hola, mujeres! ¿Cómo están? Mujeres, estoy muy contenta, feliz, bendecida y agradecida. Vamos a trabajar hoy en este reto para las que apenas están comenzando el reto. Bienvenidas a este grupo de mujeres, mujeres del futuro, mujeres que realmente desean hacer un cambio en su vida. Estoy buscando algo. Bueno, mujeres, a ver, el día de hoy, ¿qué vamos a trabajar hoy en esta rutina, en esta rutina diaria? La mujer del futuro sabe que todo está conectado con su propósito. Mujeres, todo, absolutamente todo está conectado con tu propósito. Ese va a ser el tema de hoy. Vamos a apagar esto que hay acá. Bueno. Me saludan desde donde se conectan. Las mujeres nuevas, por favor, nos dan su nombre. Se presentan en el grupo. Hacen, pues, como toda esa presentación. Bueno, les cuento que en este reto nosotros estamos trabajando este libro. Este libro lo pueden conseguir en Amazon, lo pueden conseguir en Amazon o también está disponible en Colombia y está disponible en México. Y este es el libro que estamos teniendo como guía para nosotros poder trabajar. Bueno, voy a compartir. Si me ayudan también a compartir este video en sus perfiles, me ayudan a compartir esta información en grupos, en grupos que ustedes estén. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Espero que estoy en vivo. Ok, estoy en vivo y en directo. Entre mujeres. Mujeres, al poder. ¿Dónde se conectan? Las mujeres nuevas, por favor. Listo. Entonces, ¿qué íbamos a hacer, Marimenda? Ah, lo que estábamos hablando era que, perdón, todo está relacionado, estoy hablando muy raro, todo relacionado con tu propósito. Todo, la mujer del futuro sabe que todo está relacionado con su propósito. Ese va a ser el tema central de hoy. Y vamos a trabajar con ese tema. Vamos a ver si logro organizar mi voz porque la tengo como trocada. Estoy hablando raro, ¿cierto? ¿O soy yo la que me siento que hablo raro? Bueno, no importa. Tome agua, mi amor. Tome agua, mi amor. Ok, vamos a leer y vamos a ir entendiendo. Las personas que están nuevas en el grupo, lo que nosotros hacemos es que tenemos un cuaderno, tenemos colores para entrar a la escuela acuática mía, donde nosotros diariamente tenemos un aprendizaje y vamos a reprogramar el ADN cuántico. ¿Qué es lo que nosotras estamos haciendo en este grupo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ok, la mujer del futuro de tú, a ver, la mujer, tú tienes una mujer del futuro. Vamos a ponerlo así, tú tienes una mujer del futuro. Es que me puse esto, tenía esto ahí todo. Ok, mira, tú tienes una mujer del futuro, pero esa mujer del futuro existe, obviamente, en el futuro, en tu imaginación. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que el año se está acabando, que llegamos ya casi a noviembre, hoy es noviembre, noviembre, noviembre 22, o noviembre, estamos ya a noviembre 22, y tu vida sigue igual, y tú sigues con los mismos problemas, y tú sigues con los mismos problemas en el amor, con los mismos divorcios, con los mismos problemas de infidelidad, tú sigues con esos problemas en tu relación amorosa, tienes problemas con tu esposo, tienes problemas con tus hijos, tienes problemas con todo, tus proyectos no salen adelante, entonces el dinero tampoco es suficiente. Mujeres, mujeres, este año ya se acabó, ahora viene otro año, un año nuevo. Vamos a trabajar con ese año nuevo, vamos a mirar si podemos romper con esas maldiciones, si podemos romper con esos espíritus, con esos espíritus malignos, que por nosotros haber de alguna manera desobedecido o haber pecado, pues estamos pagando las consecuencias, o por los pecados de los familiares, de los padres, de los abuelos, de los ancestros, nosotros como nietas, bisnietas, tataranietas, estamos pagando algo que nosotros no hicimos, pero que viene en nuestro ADN, y por eso es necesario que nosotros reprogramemos el ADN cuántico. Esto es para las personas que apenas están llegando, para las mujeres que apenas están, digamos, empezando a entender este reto de la mujer del futuro. ¿Qué es lo que vamos a aprender? Vamos a aprender a reprogramar el ADN cuántico. Vamos a aprender a romper con esas maldiciones que ya vienen en el ADN cuántico. Vamos a aprender, hola, ¿cómo estás, Viviana? Qué rico verte acá, qué gusto. Vamos a aprender a romper con esas cadenas, con esos pecados o con esa culpa, vamos a liberarnos y vamos a poder aprender cómo liberarnos también de esa culpa que nosotros cargamos dentro de nosotros por cosas que hicimos donde no tuvimos conciencia. Les cuento que ayer nos fue súper bien en el Mastermind, muy contenta. Marina, no fuiste al Mastermind, me encantaría verte. Pero bueno, los tiempos de Dios son perfectos. Entonces, mujer, ¿te gustaría liberar a tus ancestros? Mujeres, yo quiero liberar a mis ancestros. ¿Quién dice yo quiero liberar a mis ancestros? Yo quiero. A ver, ¿quién desea liberar a sus ancestros? Yo, yo quiero. Yo, 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 un yo para yo. Yo quiero liberar a mis ancestros. ¿Quién quiere saldar deudas? ¿Quién? Oh, my God. ¿Quién? ¿Quién? Dios mío, esta voz la tengo. Uy, señor, ayúdame. ¿Quién? ¿Quién quiere saldar deudas? Yo. Yo no quiero deudas. Yo quiero mejor tener. Mire, deuda es que usted tiene que pagar. ¿Cuánto debe? Debe dos dólares. ¿Cuánto debe? Debe cinco. ¿Cuánto debe? Debe tanto. ¿Cuánto debe? Debe tanto. ¿Cuánto debe? Debe tanto. ¿Cuánto debe? Debe tanto. ¿Y con qué me quedo sin nada? Yo no quiero deber más. Pero es una decisión que yo tengo que tomar. Y todo está relacionado con tu propósito, mujer, que es el tema de hoy. Tú tienes un propósito en esta tierra. Usted no está aquí de gratis. Usted vino porque usted es un milagro con propósito. Dios la puso acá como un milagro. Usted está viva. Hoy usted tiene la oportunidad de cumplir su propósito. Marimelda, ¿cuál es mi propósito? Su propósito es pagar y saldar las deudas. Vamos a saldar deudas. Porque toda la vida no nos vamos a quedar pagando y pagando y pagando y pagando. No, mi amor. Vamos a empezar a ganar créditos. ¿Usted quiere empezar a ganar créditos? Yo le hago una pregunta. ¿Te gustaría ganar créditos? ¿Te gustaría ganar créditos? Mira, una cosa es saldar deudas. Saldar deudas es, a ver si lo pueden ver, muchachas, ¿cuál es mi propósito en esta tierra? ¿Cuál es tu propósito en esta tierra? Cada una de nosotros tiene un propósito. Y entonces, ¿cuál es el tema de hoy? El tema de hoy es, todo está relacionado con tu propósito. Mujer, todo, absolutamente todo está relacionado con tu propósito. Nada, sucede por casualidad. Nada. Entonces, ¿usted quiere ganar créditos o estar saldando deudas? Yo voy a, yo, yo sabe que yo quiero saldar deudas y quiero empezar a recibir también. Porque ya entregué todo, ya pagué todo, ya me quedé sin un peso, ya saldé deudas. No te debo, pero tengo que establecer ese convenio. Y entonces mi propósito era saldar deudas, listo, ya la saldé. ¿Cómo la saldé? Con un papá que me violó. ¿Cómo la saldé? Con una mamá que me maltrató. ¿Cómo la saldé? Con un hermano que mataron cuando estaba joven. ¿Cómo la saldé? Con una muchacha del servicio que me violó. ¿Cómo la saldé? Con un marido que me fue infiel. ¿Cómo la saldé? Con una infidelidad. Mira. Yo saldé deudas. Pero tenemos que hablar, saberle hablar al cerebro y decirle, ok, venga, un momentito. Vamos a, vamos a aprender, vamos a entender esta situación. Todo está relacionado, listo. Bueno, entonces, hoy vamos a hablar de esto. Vamos a saldar deudas. Y todo se refleja en el dinero. Muchachas, ustedes sabían que con el dinero, el dinero es una energía. Y este dinero es una energía. Y esto es energía. Y esto es energía. Y esto es energía. Y cuando yo pago y pago y pago y me quedo sin un peso. ¿Qué está pasando en mi vida? Hay algo que no está pasando. Hay algo que no está bien. Porque el dinero tiene que, yo entrego, pero también recibo. Entonces, ¿por qué no hay un equilibrio en mi vida? ¿Por qué todo se esfuma? ¿Por qué todo está tirado? ¿Por qué yo tengo que sufrir necesidades? Y yo soy una hija divina, preciosa. Y soy la hija del dueño, del rey de la plata. Soy la hija del más millonario de los millonarios. Que es capaz de hacer toda la naturaleza, que viste a las aves, que viste a los lirios, que les da de comer a las aves. ¿Y por qué yo, que soy una hija de Dios, tengo que sufrir y pasar necesidades? Entonces, explíqueme, yo quiero entender, yo quiero entender cuál es entonces mi propósito. Mi propósito es seguir aguantando hambre. Mi propósito es que yo no tenga ingresos para este día, que yo no tenga para comer, que yo no tenga para vivir humanamente. Ese es mi propósito. Yo no creo que ese sea mi propósito. Como una hija de Dios, no lo creo. Me niego a creerlo. Ahora, ¿qué tengo que hacer para que el dinero fluya en mi vida? ¿Qué tengo que hacer? Explícame. ¿Y por qué he estado hablando de dinero? Porque es que voy a saldar deudas. ¿A quién le debo? Que salga, como decía, como era el programa de Laura en América, que salga el infiel. ¿Cómo era que decía? A mí se me olvidó. ¡Que pase el amante! Que pase el amante, que pase al que yo le debo que voy a pagar, voy a saldar deudas. Voy a arreglar mis finanzas, voy a pagar todo lo que debo y voy a empezar a ganar créditos. Y voy a empezar a ganar créditos para que mis descendientes puedan tener un mejor futuro y para que mis descendientes tengan un mejor planeta. ¿Usted quiere ganar créditos? ¿Usted le gustaría heredarle a sus hijos y a sus descendientes un mejor planeta? Bueno, Marimelda, llevas 15 minutos y yo todavía no he entendido lo que dices. Ay, ok, gracias por regañarme. Entonces, si es así, te invito en los próximos 45 minutos para que tengas una experiencia de saber cómo todo está relacionado con tu propósito. Listo, hasta ahí. Vamos bien, muchachas. Buenos días. Yo pago y pago, vuelvo y me empeño. Eso es una maldición, mi amor. Marina, si usted paga y paga y paga y vuelve y se empeño, hay una maldición en el dinero y en las finanzas de su familia. ¿Cómo la rompemos? Vamos a ver cómo la rompemos. Entonces, si alguien está viendo este video por primera vez, te invito a que te registres. Te invito a que te registres aquí en la escuela cuántica mía y puedas aquí. Mira, ahí te puedes registrar en la escuela. Listo, vamos a empezar. Yo voy a leer este libro. Vamos a leer acá en la página número 91, porque yo quiero saber cómo relaciono lo que me está pasando con mi propósito. Entonces, Marina acaba de escribir algo que me pareció muy interesante. Yo pago, pago y pago y vuelvo y me empeño. Ok, Marina, déjame decirte que eso no es tuyo. ¿Y por qué no es mío, María Inelda? Eso no es tuyo. Eso es que tus ancestros hicieron algo o tú hiciste pactos o tú hiciste cosas que ahora tienes que solucionar. Entonces, vamos a tomarlo de esta manera, Marina. Marina, ¿estás conmigo? Me dices, sí, María Inelda, aquí estoy contigo. Vamos a trabajar entonces con Marina. Listo. Llegué yo, eso, llegó, llegó. Eumelia, yo quiero liberarme de mis ancestros, claro que sí. Yo quiero saldar deuda, yo también. Yo, bendito papel. Es el que no me deja. Marina, vas a ver que vas a romper maldiciones de esas. Vas a ver. Confía. Bueno, entonces, Marina, vamos a trabajar contigo. ¿Listo? En este momento vamos a trabajar con Marina. Marina, Marina, Marina Arbeláez. Marina Arbeláez. Listo, vamos a trabajar con Marina. Y vamos a trabajar lo siguiente. Marina. Marina, 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 escúcheme. Bueno, todo está relacionado con su propósito. ¿De dónde nosotros partimos? Si usted no sabe cuál es su propósito, Marina, si usted no tiene idea de cuál es su propósito, vamos a partir de un problema. Miren, las que no sepan cuál es su propósito, les recomiendo que escriban cuál es su problema. Y a partir de ahí vamos a buscar el propósito. Por favor. Cada una va a escribir el problema. Yo escribí acá el problema de María, de Marina. Entonces, todo está relacionado con el propósito. Pero como yo no sé cuál es mi propósito, porque a mí nadie me dijo cuál era mi propósito, porque cuando yo decidí nacer, se me borró el casé y me borraron la memoria y llegué aquí como decir, ay, Dios mío, ¿a qué llegué yo acá? Entonces, a mí se me borró el casé. Pero los problemas, las situaciones difíciles que yo tengo en este momento, la voy a escribir, como Marina que me acaba de decir. Yo pago, pago y pago y vuelvo y me empeño. ¿Esto qué es? Miren, miren lo que dice acá, miren bien. Vamos a decodificar. Pago la primera vez. Pago la segunda vez. Pago la tercera vez. Y vuelvo. ¿Esto en qué se les parece a ustedes en lo que nosotros hemos hecho? Pago la primera vez. Está bien, hay que pagar. Pero la segunda vez. Y luego la tercera vez. Esto ya se llama sincronicidad. Quiere decir que hay eventos que se han repetido en tu vida. Y luego de que paga, paga y paga, vuelve. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo, María Inelda? Yo voy a vivir esto, esto, esto y esto. Hay gente que se divorcia una vez, se divorcia dos veces, se divorcia tres veces, y vuelve y se casa y se divorcia. Cuatro divorcios. Hay gente que se emborracha, se emborracha y se emborracha, y vuelve y se emborracha. Cuatro borracheras. Hay gente que es infiel una vez, es infiel y vuelve y es infiel, y vuelve y es infiel. Y entonces se vuelve una persona infiel. Hay gente que no paga, que no paga, que no paga, y vive diciendo, los bancos me están llamando, ¿qué voy a hacer? ¿Qué angustia? Me voy a morir de la angustia, pero no hace nada para resolver el problema. Y esto se vuelve repetitivo. ¿Qué dijimos nosotros que son las sincronicidades? Dijimos, la sincronicidad es la voz de Dios. Ok, hasta ahí, espero que, espero que lo comprendan lo que estamos trabajando. Entonces vamos a trabajar con Marina, que Marina dice, pago, pago, y pago, y vuelvo y quedo endeudada. Y usted en su cuaderno va a colocar su problema, para que lo podamos como entender. Solamente vamos a poner de ejemplo a Marina para que nos quede claro. Y vamos a leer. La sincronicidad es la voz de Dios. ¿Qué aprendimos nosotros de la sincronicidad? La sincronicidad es cuando se repiten eventos, aparentemente no en el mismo tiempo, pero están aislados. ¿Cuál es la tarea de nosotros? Lo dijimos ayer. Por eso es que usted debe de verse los talleres todos los días, porque esto es una secuencia. Ayer dijimos, mi tarea es estar atenta a los problemas para poderlos solucionar. Mi tarea es estar atenta a captar, a percibir, a elevar los problemas a la mente de Dios, porque en la mente de Dios es donde se percibe, donde se comprende, donde se aprende. Por esa razón nos estamos educando. Hasta ahí. Me dicen, María y Melda, ¿me queda claro o no me queda claro? Por favor, necesito que me aclare algo. Cuando la vida es de licor y de promiscuidad de mis pasados, ¿es cuenta activa? Cuando la vida es de licor y de promiscuidad de mis pasados, sí, señora, sí, señora. Pero, ¿cómo es que, de cuál problema tenemos muchos? No, Marina, trabajemos solamente este problema que colocaste. Pago, pago y pago y vuelvo y me empeño. O sea, enfoquémonos en uno solo. Cada una tiene su propio problema. Pero ahorita nos vamos a enfocar en este. Pago, pago, pago y vuelvo y me empeño. Listo, Marina. Ahí está bien. Listo. Entonces, por tanto, es necesario que estés atenta. Marina, tienes que estar atenta. Atenta es prestar atención. Atención. Para poder captar, tienes que aprender a captar y decodificar los mensajes. Marina, hay un mensaje en tu vida. Pago, pago y pago. Hay una repetición y vuelvo. Mira. Pago, pago, pago y vuelvo. Hay una repetición en tu vida. Estás como en una rueda. Estás en una, como un ratoncito que da vueltas y vueltas y vueltas sobre el mismo juguetico ese. No me acuerdo cómo se llama, donde se meten los ratoncitos y dan vueltas. Y por mucho que corras, da lo mismo. Y por mucho que estés despacio, da lo mismo. Porque es el mismo círculo. ¿Qué tengo que hacer? Liberarme, salir, romper esas cadenas, romper, reprogramar, reevaluar, reestructurar. ¿Para qué? Para romper, liberarme y salir de ahí. Eso es lo que usted necesita hacer. ¿Estamos de acuerdo? Marina, sí, no, me dices, sí, ya entiendo. Sí, deseo liberarme de estar pagando, pagando, pagando y devolverme a empeñar. Ese, digamos, que es como el, la respuesta es sí. O la respuesta es no. O la respuesta es no, sí. Si usted dice sí, hay un desenlace. Porque nosotros somos binarios. Y si usted dice no, hay otro desenlace. Y si usted dice no sé, se queda en el laberinto de la oscuridad. Usted decide. Es usted la única que puede decidir. Entonces, si usted dice que sí quiere, pero lo tiene que expresar, lo tiene que decir. Sí, sí, quiero liberarme de esto. O dice no, no quiero y cierra la computadora y chao, hasta luego, que esté muy bien. Dios me la bendiga y me la proteja, que cada una de ustedes tiene el momento y cada una de nosotros tenemos los tiempos de Dios, son perfectos. Pero si yo digo hoy, hoy, yo deseo liberarme hoy en mi rutina diaria, en mi rutina diaria. Hoy, yo deseo liberarme. Hoy, yo soy un milagro con propósito. Entonces, hoy, yo voy a estar atenta con los ojos así, atenta, atenta. Voy a estar atenta. Atenta es darse cuenta. Hoy me voy a dar cuenta, dar cuenta. De mis comportamientos, de mis acciones, porque aquí hay algo que yo tengo que solucionar y voy a asumir hoy la responsabilidad de el dinero que llegue a mis manos. Ah, pero es que eso fue porque en el pasado sus ancestros le robaban, sus ancestros eran unos estafadores, sus ancestros eran unos promiscuos, sus ancestros no supieron administrar el dinero. Pero entonces, usted hoy tiene esa información y su responsabilidad hoy es ser buena administradora de los bienes que llegan a sus manos. Entonces, ¿cuál es el propósito que Marina tiene? El propósito de Marina es ser una buena administradora. Marina, usted, usted, el dinero, usted el dinero le llega a sus manos todos los días. La pregunta es, ¿tengo que estar atenta? ¿Tengo que darme cuenta qué es lo que yo hago con el dinero? Y cada peso que salga, yo voy a estar atenta, me voy a dar cuenta, voy a aprender a administrarlo. ¿Para qué? Porque yo tengo un propósito en esta vida y es ser buena administradora. Como cuando Dios dio los talentos y le dio a uno y lo guardó bajo la tierra y le dio a otro y los duplicó. Ese es el propósito de nosotros, duplicar las cosas, duplicarlas, darles ganancia, generar créditos. Y que entonces usted, vuelvo y vuelvo y vuelvo y quedo y me vuelvo empeñada. Usted ahora lo que va a hacer es una mujer próspera. ¿Cuál es el propósito de Marina? Marina, el propósito suyo es ser próspera. Marina, el propósito suyo es ganar créditos. Marina, el propósito suyo es tener dinero en sus manos y vivir como la hija del rey. ¿Y cómo vive la hija de un rey? Vive muy bien. Los antepasados. Sí, los antepasados fueron muy despilfarradores. Se gastaron la plata en promiscuidad, en prostitutas. Se gastaron la plata en licor, en vicios, en trocadicción. No cuidaron el dinero. Pero, ¿cuál es el propósito de Marina? Reparar ese árbol, liberar a esos ancestros y decirles, ancestros míos, como en mi caso, con mi ancestro, que estamos pagando aquí facturas y facturas de tickets y que me suspendieron la licencia, yo necesito hablar con mi hermano. Necesito hablar con mis ancestros y decirles, ok, ya me di cuenta. Sí, ya me di cuenta. Ya capté el mensaje. Ya estoy entendiendo. Gracias. Thank you very much. Ya entiendo por qué me está pasando esto y por qué a mi hijo también le está pasando eso. Listo, ya me di cuenta. Muchas gracias. Es usted muy amable por haberme hecho repetir y repetir y repetir la lección después de 25 años. Yo no sabía. Era inconsciente. Yo no me había dado cuenta de que usted me estaba mandando un mensaje con los tickets. Y yo no estaba subiendo la serpiente. Yo no me estaba encargando de los problemas. Yo no estaba siendo responsable. Listo, voy a asumir la responsabilidad de mis acciones hoy. Y la mejor manera de asumir la responsabilidad de mis acciones hoy es diciendo, listo, venga. ¿Qué va, papá? Era el que había cogido en otra cosa y no te veía. Ah, bueno. Entonces, voy a asumir la responsabilidad de mis acciones hoy. Estoy pagando acciones de mi hermano, de los ancestros. Mi hijo nació después de la muerte de mi hermano. Cuando un niño nace después de la muerte de uno de los tíos, primos, sobrinos, hermanos o de los familiares, de 30 familiares, ese niño trae toda la información del último que se murió. Así funciona esto. Somos información. La información es eterna. Y nosotros nos actualizamos. Así como se actualiza este celular, este celular contiene toda la información de todos los computadores inventados anteriormente. Así mismo, nosotros contenimos la información de todos nuestros ancestros. Hasta ahí les queda claro. Bueno, imagínese que usted recibe a diario casi dinero y lo reparto. Yo doy el dinero al que necesite. Lo reparto y ayudo a las que venden revistas comprando. Y eso es una peleadera. Sí, recibo a casi diario dinero. Bueno, entonces vamos a empezar a ser buenas administradoras de dinero. Marina, ¿usted quiere ser una buena administradora de dinero? Bueno, la respuesta es, sí, no, no sé. Si es sí, hay un desenlace y hay unas acciones. Si es no, hay otro desenlace. Y si es no sé, entonces se queda ahí inmovilizada. Pero si es sí, hay unas acciones y hay unos actos y hay unas consecuencias. Entonces, ¿de qué estábamos hablando? Ah, entonces yo me tengo que dar cuenta. Listo. Ah, sí, es que en tu árbol hay muchos despilfarraron el dinero, se la gastaban en prostitutas, hacían un poco de cosas mal hechas. Y ahora, ¿quién lo está pagando? La nieta, la bisnieta y la tataranieta. Sí, Marimelda, pero yo quiero, yo quiero liberarme de eso. Es una decisión y es sí. Si es sí, hay un desenlace para el sí. Y ese es el que vamos a trabajar hoy. Ok. Sí, yo me quiero liberar. Marimelda, ¿y cómo me libero? Primero usted tiene que estar atenta en su rutina diaria. ¿Qué hace usted con el dinero que recibe? Una cosa es ayudar y tener compasión por el otro. Y otra cosa es dar y dar y no valorar el dinero y empeñarse para vivir en ese, o sea, todo en la vida tiene un equilibrio marina. Yo no puedo ganarme todo el dinero, o sea, si yo me gano dos dólares, si yo me gano dos dólares, yo tengo que primero pensar en lo que yo necesito para sobrevivir. Y entonces ya yo le puedo ayudar al otro, pero sin quedarme yo sin nada, porque entonces no estoy ayudándome a mí y a la primera persona que yo tengo que ayudar es mí, ayudarme es a mí, porque cuando yo ya estoy bien como madre, como esposa, como hija, como sea, yo ya tengo la capacidad de dar, pero si yo me quedo con esa sensación de angustia, entonces yo me quedo, le di a este y le di a este, y yo me quedé con hambre, entonces yo voy a generar una sensación de angustia y voy a generar una mala vibración y yo no voy a estar bien. ¿Suena egoísta? O sea, sí puede sonar egoísta, puede sonar egoísta, pero si usted no está bien emocionalmente, usted no le podrá ayudar a los demás. Entonces usted también tiene que empezar a decir, bueno, si yo me gano dos dólares y quiero regalar un dólar, entonces la pregunta es, ¿qué voy a hacer para yo poder generar tres dólares? Me quedo con dos que necesito para vivir y regalo uno. Entonces ahí ya hay un equilibrio. Tengo dos, vivo con los dos y el resto lo puedo regalar. El día tiene 24 horas, yo estoy regalando mi tiempo, porque mi tiempo tiene un precio, tiene un costo, pero yo lo estoy donando, pero yo también tengo que irme a trabajar, hacer coaching, hacer talleres privados, hacer mastermind, para también generar dinero, pero de lo que tengo, doy. Uno no puede dar lo que no tiene y ese es un error. O sea, ¿cómo usted va a dar de lo que no tiene? Usted tiene que tener para poder dar. No sé si te queda claro eso. Marina, me dices, por favor. Entonces, voy a leer acá. Por tanto, es necesario que estés atenta. ¿Dónde tengo que estar atenta, Marina? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cuándo tienes que estar atenta? ¿Qué haces con el dinero hoy? ¿Dónde en tu rutina diaria? Por eso la rutina diaria, muchachas, es la mejor herramienta para que ustedes puedan hacer un cambio. Y tienes que estar atenta, qué es lo que haces. O sea, pago, pago y pago, y vuelvo y quedo empeñada. Entonces, usted queda empeñada por ayudarle a otra persona. O sea, a mí me apagan el internet porque yo les estoy ayudando a ustedes. ¿A usted le parece que yo estoy obrando bien? ¿A usted le parece que está bien que a mí me apaguen el internet? Que a mí me corten el celular, que a mí me corten los servicios, el agua, que a mí me echen de esta casa por ayudarle a usted, Marina. ¿A usted le parece que eso está bien hecho, honestamente? Dígame la verdad. No, es que porque yo, como yo soy tan buena con Marina, y como yo soy tan buena con las muchachas, y como yo soy tan querida, porque yo todo, todo lo doy. Hay un desequilibrio, usted no puede dar todo, usted tiene que tener la mano para dar y la mano para recibir, porque en el mundo siempre está el equilibrio. El equilibrio es la equidad, el equilibrio es la igualdad, el equilibrio es la ecuanimidad. Yo doy, pero también recibo. Yo no puedo dar todo, porque en esta tierra también se paga servicio, se paga luz, se paga agua. Y entonces todos tenemos que trabajar y todos tenemos que contribuir, porque o si no hay un desequilibrio. Entonces yo le hago una pregunta a usted, Marina. Me gustaría que me respondieras, Marina. Yo le doy a todo y quedo hasta limpia. ¡Marina! ¡Marina! ¿Qué hubo? Venga. Marina, si yo me quedo todo el día dando y dando y dando gratis, pregunto, ¿quién me paga la luz? Pregunto, ¿quién me paga los servicios? Pregunto, ¿quién me paga el agua? Pregunto, ¿quién hace la comida? Pregunto, pregunto, ¿quién me paga la gasolina del carro? Pregunto, ¿quién paga estas facturas? En esta tierra todo se paga con dinero. El dinero es una fuente de energía. El dinero tiene que fluir, tiene que entregarse y recibirse. Entonces, le voy a decir una cosa, Marina. Yo le hago una pregunta. Me llegaron unos tickets, me suspendieron la licencia. ¿Usted sabe cuánto valió esto? ¿Quieren que les diga cuánto valió esto? ¿Cuánto valió resolver este problema? ¿Quieren que les diga? Y fuera de eso no pude trabajar en el carro por una semana. Y hoy es viernes y no he podido trabajar en otras cosas que yo hago diferentes a escribir. ¿Por qué? Porque no vendo los suficientes libros para poder vivir. Porque no vendo los suficientes cursos para poder vivir. ¿Qué me toca hacer? Buscar ingresos en otro lado. Ay, pero es que usted tan profesional y usted tan mujer del futuro, ¿qué es? ¿Cómo hace para hacer otras cosas? Es mi amor, porque en esta tierra todo se paga con dinero. Yo no puedo ir a Moros y Vehículos a decir, señores Moros y Vehículos, yo soy una mujer que tiene muy buenos valores y tengo unos principios muy lindos y todo. Y yo le ayudo a Marina para que Marina organice sus finanzas. Y yo le ayudo a Viviana para que Viviana rompa sus maldiciones. Pero ellas a mí no me dan dinero porque es que ellas no tienen. Entonces yo les estoy ayudando. Pero a ver si usted me hace un favor y usted me colabora a ver si no me cobran esta deuda de 364 dólares con 71 centavos que valió todos los tiques y todos los problemas que traemos de atrás. Entonces allá me dijeron, sí, señorita, con mucho gusto. Vea, mire, usted tiene esta lista de tiques. Estos son los tiques. Mire, aquí tiene, pague 100 dólares, pague 200, pague 300, pague 364 dólares. Y con mucho gusto nosotros le habilitamos la licencia. Entonces yo llego y digo, ok, perfecto. Hay un delito, hay una sanción, hay un problema y lo soluciono así. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, diez, tres, trescientos setenta y cuatro dólares. Vale, sí, señorita, ok, vea, señor, ahí le pago saldo deudas y, por favor, me restaura mi licencia. Y entonces saldo deudas. Deuda, entonces aquí hay una cosa que se llama deuda salda. Salda, deuda saldada. Entonces yo quedo en paz, me devuelven mi licencia y yo pago. Hasta ahí. Listo. Entonces yo pago y ya yo pago, pero el dinero me resolvió el problema. Ahora, si yo vuelvo y cometo la misma infracción y si vuelve mi hijo y vuelve y hace la misma historia, ¿qué estoy haciendo? No estoy asumiendo la responsabilidad. Y cuando uno asume la responsabilidad en la rutina diaria, la próxima vez que llegue un ticket de estos, usted tiene que poner un party. Esto tiene que prestarse atención. Ahí es donde yo tengo que empezar a estar atenta. ¿Qué es lo que pasa? Que los problemas llegan y nosotros no queremos hacernos cargo de él. Y decimos, ¡ay, qué pereza! Y los tiramos. Y nos quedamos con rabia, enojados con todo el mundo. ¡Cómo soy que de balas! ¡Ay, por qué me pasa esto! Y nos da depresión, nos ponemos unas orejeras, nos ponemos una cosa para no ver la luz del día y nos acostamos a dormir todo el día. Y ahí nos quedamos seis meses, siete meses, un año, seis años y toda una vida en depresión. Y nos morimos y las nietas nacen y les toca pagar y pagar facturas y hacer y hacer cosas hasta que se dan cuenta que tienen que asumir la responsabilidad de su vida. Así funciona esto de la información. Así funciona y nosotros ya está comprobado científicamente que somos información. Entonces, Marina, ¿va a prestar o no va a prestar atención a lo que hace usted con su dinero? ¿Y qué me toca hacer a mí ahora? Poneme a trabajar. Poneme a trabajar. ¿Y cómo trabaja? Pues en lo que sea, mi amor, mientras que aprendo a cómo vender los libros. Porque si usted no me compra un libro hoy, y usted, yo le estoy diciendo, cómpremelo en Amazon. Le estoy diciendo, cómpremelo en México. Le estoy diciendo, cómpremelo en Colombia. Y usted me dice, ¿y cuánto vale el libro? Y yo le digo, 50 dólares. Vea, 50 dólares. Cómpremelo. Y usted dice, es que no tengo plata. Entonces, ¿yo qué hago? Me dejo, me dejo, me dejo, me dejo apagar el celular. Me dejo apagar la luz. Me dejo, eh, apagar el agua. No como. No, señora. A mí me toca irme a trabajar. En qué, en lo que sea. Ve, Marimelda, por ahí hay que limpiar un baño. Hágale, mija, que yo voy y hago y limpio el baño. Ay, qué vergüenza. Usted, mi coach, limpia baños. Sí, mi amor, yo limpio baños. Porque aquí hay que pagar todo. Y mientras que yo me empodero como escritora, me toca limpiar baños. Y no me da pena y se lo estoy diciendo de frente. Entonces, no puedo dar todo gratis porque yo también tengo que comer. Entonces, esto es un, yo doy, pero también recibo. Entonces, yo no me puedo quedar 24 horas aquí dando y no recibo. Entonces, después voy a quedar es en depresión y me voy a perder. Entonces, así funciona esto y así funciona todo. Yo lo doy todo y quedo hasta limpia. Marina. Marina, no puede seguir así. Elena Maldonado, yo me quiero liberar. Yo también me quiero liberar. Yo, por mí, yo diría, muchachas, yo vivo de la venta de mis libros, bendecida y agradecida. Esta no es mi realidad hoy. Ojalá y hoy me vendiera dos libritos. Con los dos libritos comería, pagaría al menos media factura. Pero no es la realidad. Pero la mujer del futuro sí vive de los libros. La mujer del futuro sí vive de esto. Pero yo tengo que construirla día con día. Yo tengo que tener unas acciones diarias. Yo tengo que equilibrar mi día. Si tengo ocho horas, una hora, trabajo en este taller y luego en la otra hora me voy a ver qué hago. ¿Me toca hacer empanadas? Pues hago empanadas. ¿Me toca manejar Uber? Pues manejo Uber. ¿Me toca limpiar pisos? Pues limpia pisos. ¿Me toca ir a cuidar niños? Pues cuida niños. ¿Me toca ir a cocinarle al señor de la esquina que no tiene quien le cocine? Pues voy y le cocino al señor de la esquina. Lo que sea, yo tengo que generar ingresos porque en esta tierra todo, absolutamente todo, equivale a dinero. Y el dinero es la mejor energía que existe. Quiere decir que si usted tiene dinero y usted lo pone a fluir en energía, usted es una mujer próspera. Porque tampoco se trata de acumular. Se trata de recibir y de dar para poder que haya un flujo de energía. Marina, me gustaría saber qué aprendiste. Yo me quiero liberar. Vamos a hacer un ejercicio, Marina. ¿Cómo me voy a liberar? ¿Cómo se libera uno? Bueno, entonces, voy a leer cómo se libera y usted me va a hacer una tarea en la rutina diaria. ¿Sí? ¿Me hace el favor? Bueno, voy a leer. Por tanto, es necesario, Marina, que estés atenta a captar y decodificar los mensajes. Ya hoy decodificaste un mensaje. Es que das todo y te quedas sin nada. Y así no funciona. El mundo necesita de un equilibrio. El mundo necesita de un equilibrio. Todo en la vida es equilibrio. La balanza debe de estar equilibrada. Porque si la balanza está desequilibrada, entonces entramos en un problema. No puede ser tan buena, tan buena, ni puede ser tan mala, tan mala. Usted tiene que permanecer en equilibrio. Anotese esta frase, en el centro del equilibrio está la paz. Yo tengo que ser una mujer equilibrada. Yo tengo que ser una mujer de equilibrio. Y el dinero es un reflejo de equilibrio. El dinero es un reflejo de equilibrio. Si yo soy una mujer que tiene con que pagar estos problemas y resuelvo los problemas, eso me está diciendo que yo soy una mujer equilibrada. Pero si yo en este momento digo, muchachas, no les puedo dar la clase de internet porque no he vendido los libros y me apagaron el internet. ¿Ustedes creen, muchachas, que yo soy una mujer equilibrada? Yo no creo que yo sea una mujer equilibrada si yo dejo que me apaguen el internet por falta de pago. Yo no creo que yo sea una mujer equilibrada si yo dejo que me apaguen el celular por exceso de pago. Yo no creo que yo sea una mujer equilibrada si yo no tengo con qué comprar comida. No creo que yo sea una mujer equilibrada. Y nosotros vinimos aquí a buscar el equilibrio. Ok. Reconozco, acepto y libero que fui el resultado de mis programas ancestrales y hoy elijo vivir una nueva programación de mi rutina diaria conectada de la mano de Dios. Entonces, ¿qué tengo que hacer, Marina? Marina, ¿qué tienes que hacer? Tienes que estar atenta a captar y decodificar los mensajes. Ya te diste cuenta que das todo y no puedes seguir dando todo. Antes de darlo todo, tienes que pensar. Estoy siendo equilibrada. Si la respuesta es no, entonces usted no. No, no lo hace. Ah, no, sí, estoy siendo equilibrada, entonces lo hago. Pero el equilibrio es una parte importante que tienes que trabajar, Marina. Las casualidades no existen. Todo sucede por una razón. A lo mejor no tiene sentido en el momento que ocurre. A lo mejor el pago, pago y pago. Y me vuelvo a empeñar. A lo mejor no tiene sentido para ti hoy o no tenía sentido, pero a partir de hoy ya va a tener sentido, porque te vas a dar cuenta que tu propósito es buscar el equilibrio. Que tu propósito es tener equilibrio en tu vida. Que tu propósito es ser buena administradora en tu vida. Entonces, tú tienes que relacionar eso que te está pasando hoy con tu intención. ¿Cuál va a ser tu intención a partir de hoy, Marina? Usted tiene que escribir, mi intención a partir de hoy es. ¿Cuál es tu intención, Marina? Mi intención. ¿Cuál es tu meta, Marina? Mi meta. ¿Cuál es tu objetivo, Marina? ¿Cuál es tu objetivo? Mi objetivo, ¿cuál es? Mi intención, ¿cuál es? ¿Cuál es tu meta? Entonces, mi meta es no volverme a empeñar. Mi meta es no endeudarme. Mi meta es pagar todas mis deudas y no volver a endeudarme, no volver a empeñarme. Y todas mis acciones hoy van a ir dirigidas a esa meta. Y antes de tomar una acción, voy a mirar. ¿Esta acción que voy a hacer va dirigida a la meta? No, entonces la respuesta es no. ¿Esta acción va dirigida a mi meta? Sí, entonces la respuesta es sí. Pero tiene que ir todo lo que usted haga durante el día, tiene que ir dirigido a la meta. Porque si no presta atención a eso, entonces se pierde. Lo estoy escribiendo. Perfecto, Marina. Listo. Entonces, a lo mejor lo que te está pasando a lo mejor no tiene sentido. Y a lo mejor decís, yo no entiendo por qué yo me endeudo y me endeudo y me endeudo. Pero hoy encontraste una respuesta. Hoy encontraste una respuesta y dijiste, ah, ya, ya, ya. Ya entiendo, mi intención, mi meta es manejar y tener el equilibrio. Mi intención, mi meta es tener y generar dinero para yo ser una buena administradora y no volverme a empeñar. Dios es lindo, yo soy la hija de Dios, yo soy la hija del rey, del dueño, del oro y de la plata. Y si yo decido y quiero ser la hija del rey y la hija de Dios y nacer de nuevo en el espíritu, porque yo tengo que, no, yo voy a ser buena administradora. Gracias a quién, gracias a todos los borrachos, a todos los irresponsables de mi árbol, hoy voy a asumir la responsabilidad. Ah, entonces así se va liberando uno, sí, así se va liberando uno. Ah, ya entiendo. Bueno, entonces voy a recibir las señales. Cada cosa ocurre por una razón, por un propósito. Está en ti, Marina, está en ti, Marina. Está en ti, en nadie más. Que llegaron las muchachas y, ah, no, pues si por mí fuera, a todas les daría dinero ya mismo para que monten un negocio. Y paren de sufrir, pero así no funciona la vida, muchachas. Usted tiene que decir, bueno, bueno, Marimelda, voy a pensar en una mente de solución. Mente de solución. ¿Cuál es la mente de solución que usted tiene a su problema? Mente de solución. Bueno, la mente de solución es, bueno, yo necesito ir a generar ahorita 364 dólares. Ah, pues venda libros, sí, pero Marina no me compró, ni Viviana me ha comprado libros, ni Anadelia me ha comprado libros. Bueno, Ana María me compró un libro. Luz no me ha comprado libros y, entonces, ¿qué tengo que hacer para venderles libros a ustedes? Bueno, pues por ahora, mientras tanto, váyase a limpiar pisos para que usted pague esta factura y siga pensando, mientras limpia pisos, en cómo vender libros. Pero no deje a un lado vender los libros. ¿Por qué? Porque la mujer del futuro suya sí vive de vender libros. Entonces, yo no puedo olvidar a esa mujer del futuro, porque si me dedico solamente a lavar baños, la mujer del futuro que existe ya en mí no va a poder materializarse. Entonces, yo tengo que, una hora vendiendo libros y la otra hora limpiando pisos, hasta que salga a la luz la que vende los libros, porque esa está en mi imaginación. Pero yo tengo que ser persistente, 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 hasta que algún día crezca la plantita. Porque al principio no se ve la planta porque está debajo de la tierra, absorbiendo las semillas. Eso lo tengo que entender y usted también lo tiene que entender. Entonces, vamos hasta ahí. Lo estoy escribiendo, perfecto. Está en ti que prestes atención. Discernimiento y desapego. Darte cuenta. Tienes que darte cuenta, Marina, de cuáles son tus creencias. De darte cuenta cuáles son tus programas. De darte cuenta cuál es la programación. ¿Por qué? Pregúntate. Pregúntate por qué yo doy todo y me quedo sin nada. ¿Qué es lo que hay en mi árbol? Cuando usted pregunta por qué, las respuestas siempre están en el árbol, Marina. Pregunte por qué. El por qué es para el pasado. Ahora, el para qué es para el futuro. Entonces, ¿por qué? Porque mis familiares eran despilfarradores. Y usted quiere sentir que es quedarse sin nada en las manos. Porque es una necesidad de su alma. Pero ya lo experimentaste. Ya lo viviste. Entonces, ya vas a decir, gracias por haber entendido. Gracias a mis ancestros por haber votado todo. Gracias, ya lo estoy entendiendo. A partir de hoy voy a ser buena administradora. Y es una decisión que usted toma. Entonces, vamos a leer por aquí, dice. Viviana dice, sí, reconozco y entiendo que yo fui el resultado de mis ancestros y de los programas de ellos. Pero hoy me libero y entiendo que mis deudas están saldadas. Mire, sí, reconozco y acepto que yo no le presté suficiente atención a estos problemas. Sí, reconozco y acepto que yo tuve que haber sido responsable de estos problemas. Y libero a mis ancestros y la deuda queda saldada. Y hago una oración y los dejo libres y los dejo en paz y los dejo en manos del Espíritu Santo. Y perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Y me libero de todo esto deuda saldada. A partir de hoy voy a empezar a prestar atención para que esto no me vuelva a ocurrir. Voy a prestar atención para darme cuenta de las cosas que van a pasar. En vez de lléname rabia, pelear con mi hijo, estuviera yo ya en el hospital con un ataque de rabia, porque bien rabiosa que soy, estaría con dolor de estómago, con una hernia en el hospital, enferma y con el problema. ¿Por qué? Porque no supe afrontar la realidad. Hasta ahí, muchachas, les queda clara, deuda saldada. Necesitas 364 dólares, sí. Venda libros. No, no vendí ni uno hoy. ¿Qué le tengo que ir a hacer? Lo que haya que hacer, mi amor. Me voy a limpiar pisos. Listo, vaya, pues, limpie pisos. Vaya, haga empanadas y vaya, haga lo que tenga que hacer. Hasta que algún día, con la persistencia y la disciplina, usted venda los libros. Hasta ahí le queda claro. Sí, ok. Bueno. Eso, me gusta que me escriban. Ahí, ahí es cuando toca poner a trabajar la voluntad y el dominio propio, la obediencia. Eso. Marina Arbeláez dice, sí, miro mis metas, no las llevo, no lo llevo al equilibrio. Pero ese es tu propósito. Tu propósito es mirar la meta y durante tu rutina diaria ponerla en equilibrio. Ese es tu propósito, Marina. También persistir en nuestro merecimiento como hijas de Dios. Exactamente, nosotras somos hijas del dueño del oro y de la plata porque tenemos que estar sufriendo. No, no vamos a sufrir más. Pare de sufrir, como dicen por ahí en un cartel. Pare de sufrir. Vamos a permitirnos, a permitir que el dinero fluya en nuestras vidas, muchachas. Muchachas, el dinero es una energía de las mejores energías. Una persona cuando está bien emocionalmente, una persona feliz, es una persona abundante. Porque tiene para poder ayudar y tiene para poder dar, pero también tiene para pagar sus cuentas. Ese es el equilibrio. Ahora, cuando uno dice, acumula y acumula y acumula, se vuelve avaro y ya estamos hablando de otra cosa. Pero, listo. También persistir en nuestro merecimiento como hijas de Dios. Exactamente, exactamente, persistir en nuestro merecimiento como hijas de Dios. Nosotras vamos a aprender a vivir de nuestros talentos. Porque la mujer del futuro vive de sus talentos. Lo que pasa es que tenemos que reprogramarnos, porque a nosotras no nos enseñaron desde pequeñitas a vivir de nuestros talentos. A nosotros no nos enseñaron a vivir de lo que nosotros sabíamos hacer. Es más, no sabíamos ni siquiera qué sabíamos hacer. Es más, no sabíamos ni siquiera cuáles eran nuestros talentos. Entonces, ¿qué nos toca? Reprogramarnos y trabajar a la par para poder salir adelante. Porque hay mucha gente que abandona los sueños porque no es capaz de sobrevivir mientras materializa el sueño. No sé si les queda claro eso. Bueno, muchachas, las dejo. Mañana nos vemos. Y les cuento que el Mastermind estuvo muy interesante. Las invito a que sean parte del Mastermind. El Mastermind vale 120 dólares. Pero ese Mastermind está dividido en cuatro sesiones de dos horas. De 8 a 10 de la noche. Los días jueves, 8 de la noche, hora New York. 8 de la noche, hora colombiana. Y vale 120 dólares. Pero ustedes se benefician porque ustedes se van a dar cuenta de los programas que ustedes tienen. Anoche estuvimos varias mujeres. Si alguna de ustedes estuvo en el Mastermind y puede dar su testimonio y lo escribe acá, se los agradecería. Porque cuando las personas ven testimonios de lo que lograron en el Mastermind, se hace mucho más, como les digo. Es como, si yo les digo que yo he tenido resultados, ustedes no me creen a mí. ¿Por qué? Porque pues yo puedo decir mentiras. Pero si otro dice que tuvo resultados aplicando lo que yo enseñé, ustedes le van a creer más. Entonces, yo no soy el testimonio para ustedes. El testimonio para ustedes es la otra persona que aplicó lo que yo le dije y a ella le surtió efecto. Entonces, ese es el testimonio que le va a servir a la otra persona y dice, Ah, pero bueno, vale la pena entrar al Mastermind, pago 120 dólares, yo vivo de mi talento, yo vivo de mi bendición que me dio Dios, y usted se beneficia al liberarse de sus problemas. Entonces, yo te soluciono un problema y tú te beneficias. Eso es lo que se llama una venta. Así vendemos. ¿Qué vendemos? Solución de problemas. Eso es lo que nosotros estamos haciendo. ¡Ay, hermosura mía! Marina, venga yo la abrazo, venga mi amor, venga para acá. No abandone sus sueños, mi amor. No los abandone, que yo sé que podemos lograr nuestros sueños y yo estoy logrando mis sueños y yo soy un testimonio de vida. Entonces, venga para acá, mi amor, y no abandone sus sueños. No, señora. ¿Cuánto es en dinero en Colombia? ¿Cuánto es en dinero en Colombia? 120 dólares. Dólares. Marina, si tu problema es dólares por 3,000 pesos colombianos. Eso es, eso es igual a 360,000 pesos colombianos. 360,000 pesos, 360,000 pesos colombianos. Es así. De igual manera, las que no tengan el dinero para pagar el mastermind, hablesen con Luisa, que Luisa tiene una fundación, ella me paga a mí los 120 dólares y Luisa consigue personas que, a ver, ¿cómo les digo? Luisa consigue personas, la fundación consigue personas que valoran la educación, que valoran que las mujeres se eduquen y que por educarse ellas puedan tener una mejor vida. Entonces, la fundación consigue los recursos económicos para pagarles a ustedes este curso. Son becas que la fundación da. Yo recibo mi dinero, vivo de mi talento y la fundación les paga a ustedes para que ustedes se beneficien. Eso es horas de Dios, porque yo no sé otra explicación. O sea, es cuando uno aprende a confiar en esa divinidad, porque así funciona Dios, Dios funciona así. Y cuando uno tiene fe y cuando uno cree, así funciona. Bueno, mujeres hermosas, las quiero mucho. Mañana nos vemos, ayúdenme a compartir el video y mañana nos vemos a las 11.11. Chao.